Alfajores de yogur Ingredientes 500 gramos de harina sin preparar, llamada también común o todo uso 250 gramos de manteca, cualquiera, de chancho, de palma o hidrogenada vegetal 120 mililitros de yogur 4 cucharadas de azúcar 1 cuarto de cucharadita de sal He usado manteca de chancho, esta la consiguen en supermercados, 400 gramos a 4 soles La manteca está refrigerada y con un tenedor o con las manos la desmoronamos hasta formar una arenilla o granulado junto con la harina Disolvemos azúcar y sal con el yogur Y amasamos junto con la harina y manteca Hasta dejar una masa lisa Estiramos la masa y formamos las tapitas Horno 180 grados celsius sin precalentar, así las tapas quedan redonditas Colocamos la bandeja en medio del horno 20 minutos, horno a gas, 10 minutos por un lado y otros 10 minutos por el otro Horno eléctrico, parrilla de arriba y abajo prendidas Dejamos enfriar las tapitas En la bandeja Esta masa tiene que dorarse, de lo contrario no sabe a nada La masa literalmente se deshace en la boca, es deliciosa No guardar con relleno, porque el relleno cualquiera que usemos humedece la masa Guardamos las tapitas en un recipiente bien cerrado Preferentemente de lata, así las tapitas siempre estarán como recién hechas Primero esperamos a que enfríen completamente Rellenamos solo la cantidad que vamos a consumir o vender Manjar repostero de yogur 500 mililitros de yogur 220 gramos de azúcar 125 gramos de harina 50 gramos de margarina o mantequilla 2 cucharadas de esencia de vainilla Derretimos la mitad del azúcar a fuego bajo Enseguida agregamos el yogur Se forman trozos de azúcar Disolvemos a fuego bajo Echamos el resto del azúcar y disolvemos Pasamos todo a una jarrita Derretimos la margarina Agregamos la harina Revolvemos Comenzamos a agregar el yogur de a pocos Mientras vamos revolviendo Echamos un poco Revolvemos Y cuando se haya integrado Echamos otro poco Y así hasta terminar con todo el yogur Agregamos la esencia de vainilla Agregamos la esencia de vainilla Fuera del fuego Para que ésta no pierda fragancia Ni sabor Este manjar Tiene sabor a yogur Es decir Es dulce Pero mantiene la acidez propia del yogur Para los alfajores podemos usar cualquier maja blanco Alfajores de yogur Y así es